Te voy a revocar tu membresía, amigo. ¿Ah, sí? ¿Cómo te fue en tu manicure ayer? Vigorizante, gracias. De acuerdo, no lo iba a decir en frente de los chicos, pero en ese entonces pensé que así funcionaban las cosas. Van tú y la chica que te gusta a un lugar romántico. Las estrellas se alinean... ¡Y Shazam! Ahora sé que la vida no es tan simple. ¡Hola, Claudia! ¡Sí! ¡Quiero extracto de vainilla! ¿Cómo que lo notó mal? ¡No, no, no, no! ¡Escúcheme! Si el día de mi boda el pastel no tiene extracto de vainilla, iré a su pequeña y estúpida tienda y la quemaré. ¡Ay! ¿Quieres saber si bromeo? Ya verá. ¡Hola! ¿Cómo va todo? Pues mi boda es en dos días. Así es como va todo. Descuida, saldrá bien. Estoy emocionado. No lo dudo. Irán muchas chicas solteras. Bueno, yo iré con una chica, así que no estaré disponible. ¿Qué? Iré con una chica. No irás con una chica. ¡Claro que sí! Ah, claro que no. Anoté dos personas. No lo hiciste. Claudia, estoy seguro que sí lo hice. Ted, ya te dije que no anotaste a dos personas y no llevarás a nadie a mi boda. Pero ya invité a una amiga. No llevarás a ninguna chica, Ted. La lista de invitados se cerró hace meses. ¡Meses! Pero yo anoté a dos personas. Yo siempre anoto a dos personas. ¡Desde luego que no anotaste a dos personas! Si así hubiera sido, te hubiera llamado para que me dieras el nombre de tu invitada para mandarle a hacer su tarjeta. ¿Acaso tengo el nombre de tu invitada? ¿Lo tengo escrito en una tarjeta? No necesita una tarjeta. Ella sabe su nombre. ¿Y qué va a comer? Tú quisiste pollo. ¿Ya qué pidió? ¿Ves cómo tu historia está llena de hoyos? Vamos, Claudia. Tú y yo nos conocemos bien. Debe haber lugar para una persona. No me hagas lastimarte, Ted. No lo puedo creer. Claudia, enloqueció. Y para ser justo, sé sexy. Anoté a dos personas. Estoy seguro. Sí, claro. Lo hice. No creo que lo hayas hecho. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo no quisiste ir con alguien a este evento. Perfecto. Respecto a lo que dices sobre estar listo para una relación, es mentira. Sigue soltero. Es una trampa que te pones. Ted, ¿sabes qué hay detrás de tu mente? Ahora oiremos al pequeño Barney. ¿Detrás de esa cortina? ¿En ese lugar oscuro y pequeño controlando todos tus movimientos? Un pequeño Barney. Un pequeño Barney. ¿Y sabes qué dijo? Ted, no llevarás a ninguna chica a la boda. Conquistarás a las damas de honor ya ebrias con el grandulón de Barney. Por favor, no hables. Debo llamar a Claudia si tan solo le explicara... Ted, no. Deja eso ya. Ella está por casarse. Ya tiene bastantes preocupaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que puedes hacer es decirle a Robin que no puede ir. ¡Un segundo! Hola. Escucha, Lili. Espera, dos cosas. Primero que nada, he puesto en marcha una idea sobre ti totalmente sutil, incluso casual, sincero, bien siquiera insinuativa. El tema de hoy Ted es increíble. Y ella está captando perfectamente la idea. Lili, hay un problema. Espera, no. Segunda cosa. El atuendo. Conseguimos el atuendo. Entra. ¿Bien? ¿Lo prometí o...? Lo prometí. Sí, lo prometí. Vaya. Eso es lo que estaba esperando. Estoy contenta con lo de mañana. Nos vamos a divertir mucho. Sí, sobre eso... Pasaré por ti a las cinco. Dime, ¿te gustó? No puedo llevar a otra persona. ¿Qué? Me encontré a Claudia y me dijo que no anoté a dos personas en la tarjeta. ¿Por qué no anotaste dos? Anoté a dos personas. Pero Robin está emocionada. Lo sé. ¿Y el atuendo? Lo sé. De acuerdo, entonces tenemos que escabullirla. No podemos escabullirla. No somos ninjas. Quisiera que fuéramos ninjas. Lo sé. ¿Le puedes preguntar a Stuart? ¿Es en serio? ¡Claro! Ustedes son amigos desde hace años.